Que video reza, para este video de Parrillero de Monterrey vamos a preparar para ustedes la puerca Y esta es la receta Bueno, los ingredientes para nuestra hamburguesa van a ser Carne de res molida, carne de cerdo molida, chorizo español, frijoles negros, queso americano, panceta, un poco de cebollita cambray y nuestro pan Empezamos con nuestra carne, carne de res, carne de puerco, 50-50 Vamos a sazonarla con Ya por último, mientras todo termina de cocerse bien a la parrilla Vamos a poner nuestra lata de frijoles directamente Y vamos a esperar alrededor de unos 4 minutos que empiece a hervir, que empiecen a calentarse Así, por lo que vamos a montar, ponemos un poquito de mayonesa en la base de nuestra hamburguesa Vamos a colocar la primera carne, un poquito de panceta Vamos a colocar otra carne, un poco de frijoles ranch, sin miedo Vamos a recolocar nuestra tapa Raza, como ya vieron, nuestra hamburguesa quedó especial Esto no es para impresionar invitados, esto es para darse un gusto a ustedes bien Así es, no se olviden de etiquetar a la persona con la que van a hacer esta receta Por favor, denos like, suscríbanse al canal de YouTube, así como en Instagram y Facebook También muchas gracias a M.S. Asunadores, el maestro del sabor Y a Weber, Ori y el Sola Rioja, porque sin ellos esto no podría ser posible No nos queda nada más que probar En esta ocasión, no, dale, corre, dale tú Yo, yo, ¿crees? ¿Yo? Ay, 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 ay No puede ser posible, está loco, está loco este hombre ¡Está loco! Sin palabras, la puerca Está muy puerca Y este fue otro episodio más de Parrilleros Monterrey ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!